El tiempo pasa y más me acuerdo de ti Mi alma sufre desde que te perdí Soy el culpable en este cuento, baby lo siento Sé que es tarde para arrepentimientos Extraño tus caricias y el olor de tu piel Como anhelo tus besos con sabor a miel Fuiste la chica que me hizo soñar La que en cada caída me ayudó a levantar No espero tu perdón, sé que no volverás Sé que cometí errores, ya no hay vuelta atrás Solo quiero decirte, baby lo siento Ya no puedo borrarte de mis pensamientos Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón Ya no estás junto a mí, pero mi corazón Sigue latente, sigue palpitando profundamente Imaginando y buscándote entre la gente Agonizando un dolor por las calles vagando Quiero tenerte baby, tú no sabes cuánto Tus cartas, tus fotos, tus mensajes Tus historias, tus recuerdos en cada pasaje De mi vida están Quiero decirte que te amo una vez más Retroceder el tiempo para escuchar tu voz Mirarte a los ojos y besar tus labios Para que volvamos a ser uno en vez de dos Para tenerte en mis brazos y no decir adiós Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón Solo quiero decirte lo que mi corazón siente Sé que ya no volverás Mami quiero decirte cuánto te amo Cuánto te amo antes de que tú te vas Sé que ya no volverás Ya no volverás Sé que ya no volverás Ya no volverás Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón Siento que te extraño en mi habitación Siento que de perto pierdo la razón Baby eres tú quien llena cada rincón Baby eres tú quien llena mi corazón We gonna have this Yeah, we gonna have this